Hey, ¿cómo estás? Yo soy Beto Pasillas, estoy con Samuel, y el día de hoy vamos a hacer algo por primera vez, y eso es... Vamos a sacar la furia el día de hoy. Y él también. Entonces, vamos a empezar con esto. ¡Furia! ¡Destrucción! ¡Odio! ¡Violencia! Ok, wow. Déjame te explico. Oye, pues así es, invité a estos bagres a que veníamos a destrozar cosas, porque desde el año pasado tenía mucha ganas de venir aquí. Ya, Beto, di la verdad. Simplemente de vivir esta experiencia. Porque tienes mucha furia reprimida. No, a ver, les voy a decir algo. Ustedes me ven muy alegre, muy positivo, muy feliz todo el tiempo, pero... ¡Odio! Obviamente me enojo a veces, obviamente tengo frustraciones, pero he sabido meditarlo y poder sacarlo, pero el día de hoy lo voy a liberar. Bato, me siento como de Timberius, chico. ¡I'm a fireball! Ahora sí pareces el tío Cosa, de verdad. El día de hoy voy a liberar todo, esos sentimientos, el foie, de una manera distinta. A ver, ok, 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 ok. Creo que no explicó muy bien todo esto. Una disculpa por eso, ¿ok? El punto es que llegamos al paraíso de la chatarra. Firmamos un documento que decía que a lo mejor podíamos morir el día de hoy. El Paco se persinó y cada quien eligió su chatarra favorita. ¿Para qué? Te preguntarás tú, bella persona que está viendo este video. Pues para destruirla, claro que sí. Y justamente así. Pero bueno, ahora sí llega el momento de liberarnos y destruir cosas. ¡Guau! Ahora sí, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? ¡Maldita tele! ¡Listo, Cacho! ¡Estoy listo! ¡Esta! ¡Esta increíble! ¿Qué dijiste? ¿Que mi pantalón no es de marca? ¿Que mi pelo no es sedusto? ¿Qué dijiste? ¡Con el culo te metas! ¿Qué dijiste? ¿Que no te gusta que Cacho está flaco? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¡Una pendejo! ¡Mátalo! ¡A mí me gusta Mickey! Oye, ¿sabías qué? ¡Me dijo Cacho que no le gusta Tusa! ¡¿Qué?! ¡Esta loco! ¡Esta loco, cuidado! ¡Malditos clientes! ¡Ricardo! ¡25 años, Ricardo! Para todos los que dijeron que no iba a ser nadie. ¡Mira, mamá! ¡Estoy en YouTube y no me daba esta pasilla! ¡Me caga el abecedario! ¡Te odio, maldita letra Eñe! ¡No tienes por qué sí sí! ¡Wei, está súper terapéutico! Yo quiero hablarles a todos sobre la paz. ¡A mí me gusta Mickey! ¡Ey, chicos! ¡Escuchen mi nueva canción! ¡Toma tu canción, Beto! ¡Eso va para Marlene! ¡Contra la pared! Oigan, amigos. ¡Wow! Están liendo los comentarios que pusieron en mi último video de Cocinando con Beto y con Chica. ¡A ver, 5 minutos más, tío! ¡Se mamo! ¡Ahí están sus comentarios! Este peor sí me da miedo, de verdad, güey. Sí, me asusto. ¿Por qué? ¡Por qué? ¡Mamá! ¡5 minutos más, por favor! ¡Ya se va a caer Pokémon! ¡Mamá! ¡Con tu arma, güey! ¡El Fortnite! ¡Oye, Samuel salió en la tele! ¡Mamá! ¡Eso es todo, amigos! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!